De la primera carta del apóstol San Pedro Vivan con sobriedad y estén alerta El diablo su enemigo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Háganle frente con la firmeza de la fe Sin duda alguna, el pasaje de Jesús en el desierto Que se proclama el primer domingo de cuaresma Nos recuerda también que este tiempo en el cual queremos volver a Dios Y renovar nuestra vida es también un tiempo de tentación Porque como dice la palabra Cuando decidimos servir y volver al Señor Debemos prepararnos para la prueba No solo en la cuaresma Sino también toda nuestra vida Es en cierta manera un combate espiritual El mal existe El diablo existe Pero no tendrá poder sobre nosotros Si estamos unidos a Cristo Que le ha vencido en la cruz Y de Cristo tomamos el ejemplo Y de su Espíritu Santo la fuerza Para vencer el mal y la tentación Jesús fue tentado Tres tentaciones se nos presentan Que resumen en general las tentaciones Que cada ser humano experimenta en su vida La tentación del poder La tentación del tener Y la tentación del placer Hoy cada uno de nosotros Y la sociedad entera Experimenta muchas pruebas Y muchas tentaciones Para dar la espalda a Dios Y para rechazar el bien Y por lo tanto Hacer el mal Y no buscar la felicidad Para la que hemos sido creados El egoísmo El individualismo La falta de justicia La corrupción E incluso El desaliento La tristeza La falta de ánimo Y de esperanza Pueden ser tentaciones del diablo Para que nosotros no seamos capaces De estar firmes En el amor Y en el sí A Dios Como nos recuerdan Los textos de la cuaresma Estos son los días Para que renunciemos Al pecado Rechacemos la tentación Y nos mantengamos Firmes En la fe San Juan Bosco decía Que para realizar esta lucha Contra el mal Lo primero que había que hacer Era saber Cuáles son nuestras tentaciones Defectos o pecados dominantes Y atacarlos Esa puede ser Una buena práctica En esta cuaresma Buscar cuáles son Nuestras tentaciones Efectos o pecados dominantes Y comenzar por allí El combate espiritual Y ahora Hagamos nuestra oración Con aquella invocación Que se hace El día del bautismo Para rechazar el mal Y recibir la fuerza del bien Dios todopoderoso Y eterno Que has enviado A tu hijo al mundo Para librarnos Del dominio De Satanás Espíritu del mal Y llevarnos así Arrancados de las tinieblas Al reino De tu luz admirable Te pedimos Que en esta cuaresma Purificados De nuestros pecados Seamos templo tuyo Y que el Espíritu Santo Habite en nosotros Por Cristo nuestro Señor Amén